Hola, aquí estamos entonces nuevamente en el, pienso que el último directo en el grupo de apoyo de este año, 2018, la última vez que vamos a estar aquí compartiendo con ustedes algunas cositas, hoy el tema de las emociones, aquí estamos con Romina y con Rajini, saludemos, ahí las tenemos en cámara. Ahora, Romina y Rajini son dos hermanas y están, bueno, preséntense ustedes, ¿dónde están? Bueno, pues yo soy Rajini y ahora vivo en Madrid, pero ahora mismo estoy en Las Palmas, pasando las navidades, y bueno, me hace mucha ilusión porque estoy compartiendo con mi hermana el directo de hoy por primera vez, que ya por fin se ha fabilado y se ha animado a salir en los directos de los miembros. Así que, claro, muy, muy happy, muy happy de estar aquí juntas. Qué bueno, Romina, entonces tú también, están los dos en, cuenta en dónde están, en dónde están. Mira, mi nombre es Romina, y estamos aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en las Islas Afortunadas, y aquí estoy compartiendo con mi hermana también esta pequeña charla, y muy feliz, muy contenta. Y están en una cafetería, porque si sienten ruido las compañeras es porque están en una cafetería, porque, bueno, se ve que lo que ellas en ese momento pudieron resolver, tener una buena internet y estar juntas, así que... Efectivamente. Sí, porque el horario aquí, como es una hora menos, para nosotras era muy pronto, a las ocho y media estábamos todavía en la calle, no estábamos en casa ya. Muy bien, qué callejeras, muy bien. Muy bien. Bueno, entonces voy a empezar yo, quito cámara de ustedes, quítenla ustedes, porque si no, después no la pueden retomar, la quitan cada una ustedes, y yo me voy a compartir pantalla para hablar de algunos aceites que nos van a ser útiles para generar una especie de cierre del año. Por supuesto que el otro día hablamos de las fórmulas en el difusor, y eso va a estar aromatizando en toda la casa, pero también nosotros podemos utilizar algunos aceites esenciales para colocar en ciertas zonas del cuerpo y hacer una especie de ritual. Los rituales son muy bonitos, hay gente que es muy ritualista, a mí me encanta hacer rituales de todo tipo, por un ritual puede ser simplemente tomar una velita, miren las cositas bonitas que hizo Ana Clara acá en la casa, tomar una velita, prenderla, seleccionar dos o tres aceites, y simplemente estar inhalándolos y pidiendo, agradeciendo por lo que pasó en el año anterior, y pidiendo o proyectando la persona que quiero ser o cómo me quiero reinventar en el próximo año, que no es solamente con un aceite, ¿verdad? Por eso es un ritual de pasaje de alguna manera. Yo lo que voy a hacer es, les pedí a Romina y a Rajini, y a las compañeras que quisieran participar en el directo, pero fueron ellas las que dijeron rapidito que sí, que nos compartieran tres aceites predilectos, tienen muchísimos, ellas ya les van a contar, tres aceites predilectos y un pequeño ritual de cierre del año y comienzo del año nuevo. Entonces ellas ya lo que nos van a compartir, y yo antes de eso les voy a compartir algunos, un póster en realidad, miren, les muestro lo que les voy a compartir. Este póster, o flyer, o, ¿cómo se dice? Creo que se dice póster en México, pero no tengo claro cómo se dice en España, Rajini. Sí, cuando vos tenés algo que lo mandás a imprimir en la imprenta y lo podés pegar en una pared. ¿Es un póster también? Bueno, no sé dónde está Rajini, que no. ¿Estás por ahí, Raji? Bueno, ya me dirás si es un póster. Anyway, es algo que ustedes van a poder imprimir, ¿verdad? Y compartir. Entonces, este póster, que luego se lo vamos a publicar aquí abajo, en PDF y en PNG, tanto en foto como en PDF, que tiene mejor calidad de impresión, dice, apoya tus emociones con los aceites del kit premium, y abarca 14 aceites. Por eso no nos dio mucho la posibilidad de diagramarlo de otra manera, ¿verdad? Si yo se los muestro más pequeño, ¿ven cómo es? Para que ustedes lo impriman, vamos a agrandarlo para que ustedes lo puedan leer con más facilidad. Pero lo van a tener acá abajo. Lo que importa es que yo voy a elegir ahora dos o tres aceites del kit, para mencionar, el que estoy inhalando ahora es el Christmas Spirit, el espíritu de Navidad. Para mencionar o destacar algunos aceites esenciales del kit premium, que de repente ustedes no lo tienen como un aceite para tratar las emociones. Entonces, la primera noticia es, todos los aceites trabajan sobre todos los cuerpos. O sea, todos los aceites actúan sobre nuestra mente, actúan sobre nuestras emociones, y actúan sobre la parte física. Lo único que unos son más incisivos en el aspecto físico, otros son más incisivos en el aspecto emocional. Pero todo aroma, así sea algo que huelo en la calle, algo que huelo en la cocina de mi casa, que ahora aquí está haciendo la comida al lado de mí, cerca mío, algo que huelo en mi casa, en el ropero, arriba de la mesa, cuando voy por la calle, me va a mover una emoción. Siempre me va a traer, básicamente, un recuerdo. Acuérdense que el sistema olfatorio funciona de esa manera, diferente de la vista, del oído, del gusto y del tacto. La vista, el oído, el gusto y el tacto funcionan a través del córtex, de la corteza cerebral. Yo veo algo y hago un razonamiento, en base a mi formación intelectual, a mi historia de vida. Entonces, de repente, puedo tener una evaluación diferente, diferentes personas que vean lo mismo. Pero cuando olemos, eso va directo, esa sensación, esa vibración, va directo a una zona muy primitiva de nuestro cerebro, que es exactamente igual para los animales, para los seres humanos, y no pasa por la corteza primero. Primero va a esa zona primitiva. Y esa zona primitiva del cerebro, ¿verdad? Está conectada con todo lo que tiene que ver con las emociones, con el sistema límbico. Entonces, va a ir al sistema límbico y a otras zonas del cerebro que tienen que ver con recuerdos, con sensaciones. Entonces, un aroma siempre me da una sensación. ¿Verdad que sí? Ay, eso no me gusta. Incluso cuando olemos cosas de John Levin, ay, ese aceite, no, no, no me gusta. Tiene olor a humedad. El Elicrisum, por ejemplo, para mí, tiene un olor a humedad a viejo. Y otra gente dice, ay, no, qué cosa más deliciosa el Elicrisum. Me encanta, lo uso como perfume. Todo el mundo es diferente porque tengo distintas historias de vida. ¿Verdad? Entonces, vamos a elegir algunos aceites que nos van a gustar más que otros. Quiere decir que de estos 14 aceites, entre los que hay en el kit de Estados Unidos, México y Europa, ustedes pueden elegir los que quieran para darle una intención. Ustedes que están escuchando y que están viendo este video y que recién acaban de recibir su kit, pueden perfectamente hacer un protocolo o un ritual para las emociones con los aceites de su kit. Yo les voy a elegir algunos porque, miren, todo el mundo sabe que la lavanda trabaja el equilibrio, que da serenidad, que da relajación, que da paz, ¿verdad? Que purifica interiormente, que nos ayuda a tener un sueño reparador, que descarga energías negativas. Yo, tuvimos que seleccionar algunas cosas porque en realidad podríamos llenar todo este póster de cosas que hace la lavanda. Pero elegimos para tener tres renglones más o menos de cada aceite y darle una armonía al material gráfico, ¿verdad? Pero a mí me interesa que ustedes sepan porque también todo el mundo sabe que el estrés away, si se llama estrés away, es dejar lejos el estrés, ¿cierto? Entonces va a dar calma, tiene un aroma muy especial, muy único, etcétera, porque es una combinación, tiene copa IVA, tiene vainilla, y no hay otra mezcla ni un living que tenga esa combinación. Todo el mundo sabe que el incienso es para la conexión espiritual, para dar protección, para limpiar energéticamente, para relajar. Disculpen un segundito porque tengo algo aquí que no está bien. Esto de ser emprendedor desde la casa es interesante, porque yo estoy al mismo tiempo vigilando la calabaza que se está hirviendo, y Regina y Romina están en una cafetería, ¿verdad? Eso es lo que tienen que entender las compañeras que no se animan a hacer este negocio a través de internet. Pero bueno, hoy estamos hablándole a todos los usuarios, no solo a los emprendedores, pero para los que están escuchando, sepan que esto se puede hacer de maneras así también, muy sencillas. Todo el mundo sabe esto, pero capaz que no saben que es la RC, que es una combinación, pero yo creo que si lo usan ya lo han descubierto, que la RC tiene una acción emocional espectacular porque refresca, porque da claridad mental, porque da energía, porque te sostiene, porque te da calma y te ayuda a concentrarte. Entonces es evidente, cuando nosotros ponemos RC, que se supone que es una fórmula para apoyar el aparato respiratorio, lo ponemos en un difusor, todo se refresca y baila, porque es un aroma exquisito, levanta el ánimo, levanta el ánimo. Lo mismo pasa con Panaway. El Panaway a casi todas las personas le hace acordar a un medicamento que le ponían para los dolores musculares o para el ejercicio cuando eran pequeños, porque una de esas sustancias estaba en un medicamento. Y casi todo el mundo dice, oh, esto me hace acordar a... Pero, ¿qué les trae? Reminiscencias de la infancia y reminiscencias de sentimiento de protección de cuando los papás le ponían ese producto para antes o después del ejercicio. Ahora, ese aroma de Panaway que tiene un conjunto de productos fuertes con aromas potentes, con mucha personalidad, es estimulante, da sensación de frescura, y esos aromas son aromas que en general alejan los sentimientos de soledad, de miedo, o sea, son aromas reconfortantes. Entonces, obvio que Panaway no es un producto que uno lo usaría para poner en el difusor y ponerse a tomar un té. Es un producto que uno lo usa frotándose en el cuerpo para dar apoyo al sistema osteoarticular. Pero cuando lo inhalas, sentís una sensación en tus emociones. O sea, sentís algo que te eleva, que te levanta, que te hace sentir fuerte, que vas a poder superar lo que te esté sucediendo. ¿Verdad que sí? Me gustaría que aquí estuvieran poniendo algunos comentarios acerca de qué les producen los aceites del kit premium, algunos de estos aceites cuando ustedes los están inhalando. Los están usando para una función y les está ocasionando un sentimiento, una emoción por otro lado. No me estoy encontrando aquí, pero yo supongo que estamos saliendo. Yo supongo que estamos saliendo, pero no aparezco aquí en el grupo de... Aquí está, aquí sí está la transmisión. Voy a ver si hay algún comentario de las personas que están acá que pueda ser interesante. Voy a sacar el sonido. Por ejemplo, en la naranja, el limón y el citrofresh, ustedes saben que la naranja viene en el kit de inicio y el limón también. Y el citrofresh viene en el kit de inicio de Estados Unidos. Son cítricos que tienen la capacidad de dar alegría, de dar confianza, de dar vitalidad y al mismo tiempo de relajar, ¿verdad? Entonces, si es cerca de la noche, me va a ayudar a tener un sueño reparador. Sobre todo la naranja, que es mucho más relajante que el citrofresh o que el limón, que son más alegres, ¿verdad? Y que van a trabajar más lo que tiene que ver con dejar ir el pasado, hacerme estar en el presente, etc. Gracias, Ana. Ahora sí me encontré aquí en el teléfono estos misterios de Facebook. A Fabiola dice que le pasó con el vetiver, que lo dio al principio, ahora es de sus favoritos. Claro, es interesantísimo lo que pasa con los aromas. Incluso puede haber etapas de la vida nuestra en que rechazamos un aroma. Un aroma súper aceptado, como puede ser lavanda. Y en diferentes momentos de tu vida te puede parecer, como me pasó a mí, después de 30 años de usar lavanda, en un momento dije, ¡ay, me empalaga! Esa era la sensación. Era como demasiado lavanda para mí. Entonces la empecé a dejar de usar y luego otra vez la empecé a integrar divinamente. Son momentos. Por eso con los aromas es tan particular la relación que nosotros vamos a generar y todas nos pueden caer bien para las emociones. Es solo que el nuevo miembro que solo tiene el kit elija dos, tres, cuatro, cuando termine la transmisión de hoy que las compañeras van a proponer una manera de usar otros aceites fuera del kit. A ustedes les puede dar la idea de cómo utilizarlos, ¿verdad? Fíjese el copaíba. El copaíba es un aceite que se supone que es para usarlo a nivel físico. Y sin embargo, limpia emociones, promueve un bienestar general, estimula, calma, calma todo tipo de sensaciones de molestias a nivel de cuerpo físico y a nivel emocional. Y si ustedes colocan una o dos gotas debajo de la lengua van a sentir mucha paz, mucha calma y va a apoyar equilibrios en el cuerpo de todo tipo. A nivel del sistema nervioso y a nivel también de otros sistemas más vinculados con las sensaciones físicas como puede ser sentir inquietud, sentir desasosiego o estar haciendo un tratamiento, un régimen de control de peso. O apoyando la armonía del azúcar en nuestra sangre, etc. Sea lo que estamos buscando utilizando copaíba, ¿verdad? O frotándolo, lo estamos frotando en un codo, ¿verdad? Para apoyar la articulación y sentimos como un confort cuando lo inhalamos. Entonces, si ustedes sienten que les cae bien copaíba, pues usen copaíba en esa ceremonia que ustedes quieran hacer. Acá dice Fabiola, una amiga siempre usa el TILS en su oficina porque dice que es indispensable ya que la energía es densa. Y otras compañeras de Navalcarnero de un centro holístico nos dicen el copaíba me encanta y me relaja muchísimo. Sí, divino. Así que FIPS también, fíjense que FIPS es un, apoya el sistema inmunitario, pero da una, nosotros en unos, estuvimos muchos años haciendo unos seminarios tanto online como presenciales de aromaterapia espiritual, le llamábamos, ahora después le llamamos cuántica, y en esos seminarios utilizábamos los aceites de una manera distinta para que la gente se diera cuenta del potencial enorme que tienen los aceites. Entonces, ¿cómo usábamos el FIPS? Lo usábamos como una capa de protección. Ponerte el FIPS, pasarlo así, ¿verdad? Puede ser sobre la ropa, ¿verdad? Hacer un barrido en todo el cuerpo del FIPS y sentir que tenías un escudo que te estaba protegiendo. No solamente de cosas que tú no quieres que ingresen a tu cuerpo, que te estaba protegiendo de energías que te pueden agredir, lastimar, debilitar, o como tú quieras. Entender de acuerdo a tus conceptos. Pero como una capa de protección, como si tu campo magnético se ampliara con el FIPS, y realmente se amplía, nosotros hasta lo medíamos con varita y con clima. Entonces, hay muchos, por ejemplo, DJI. Decís, ¡ay, el DJI que es tan fuerte! Bueno, hay gente que te dice ¡qué delicia el DJI! Y otras personas que te dicen ¡ay, es fuertísimo! No me gusta, ¿verdad? Pero cuando te lo pones para el aparato digestivo sientes un confort, una frescura, un apoyo enorme. Fíjense ustedes que nuestro aparato digestivo es nuestro segundo cerebro. Y ahí buscan el libro. El segundo cerebro, se llama el libro. Y es divino toda la información que trae. Una vez hicimos, creo que como dos transmisiones con Chila y con otras compañeras hablando de este tema de cómo todo el sistema digestivo tiene un entramado de terminaciones nerviosas que son exactamente iguales a las neuronas de nuestro cerebro. Y realmente se siente a veces antes en nuestras tripas lo que nos está pasando que en nuestra mente. ¿Verdad que sí? Entonces, vamos a seguir explorando diferentes cosas. Por ejemplo, la menta. La menta despierta, refresca, quita pereza mental. Pero la menta da mucha creatividad para trabajar en un proyecto, para imaginar. Y saca tristeza y saca timidez. Fíjense, la menta trabaja sobre la dificultad para hablar en un directo. acá, las compañeras que no se animan a hablar en un directo y que dicen, ay, no, yo no puedo más adelante, en otro momento. Y nosotros las estamos invitando en forma constante para que cada vez sea más gente la que se anime y se siente aquí a compartir sus impresiones, sus ideas, etcétera, etcétera. Ya las vamos a comprometer a las compañías de Naval Carnero para las promos de Europa para que estén ahí. ¿Sí? Bueno, muy bien. Y es la menta, una cosa que usamos todos los días, una cosa que puede ser tan básica y tan común, pues trabaja esa dificultad para hablar frente a otros. Esa cosa de yo no soy capaz o cómo me voy a ver o diré todo lo que hay que decir, son todas creencias, ¿verdad? Así que es genial. La menta. Y el limón, por ejemplo, que es un limpiador de mente, de emociones, de espíritu, trabaja muy bien, deja lejos todo lo que es rencor y frustración. Entonces, el limón junto con los otros cítricos son una maravilla. Si ustedes lo que necesitan, si nosotros lo que necesitamos es dejar atrás rencor, frustración, limpiar alrededor nuestro y abrirnos a nuevas perspectivas, capaz que simplemente con tres aceites colocados en la planta de los pies, inhalado, como el aceite de FIPS o el aceite de limón. Por ejemplo, poniéndonos naranja en el plexo solar, en la zona del estómago, que es donde hay un plexo, una serie de terminaciones nerviosas, una cantidad enorme que están vinculadas al sistema nervioso que determina todas esas sensaciones a nivel digestivo, esas incomodidades, náuseas, mareos, que tienen que ver a veces solo con cuestiones emocionales. Bueno, no me quiero salir del compliance, ya me puse a hablar de náuseas y mareos, pero realmente a veces cuando uno se siente mal a nivel emocional puede sentir ese tipo de cosas. Bueno, es más, sí se sienten, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden elegir tres aceites que puede ser lavanda, incienso, copa, IVA, puede ser FIS para protección, una mezcla de cítricos para colocar en diferentes lugares y siempre coloca en pies, se sientan en algún lugar tranquilo, ponen una música o no, prenden una vela o no, allá atrás tengo una velita, ¿la ven allá a lo lejos encendida? Pueden prender una velita, pueden, lo que ustedes quieran, lo que ustedes quieran, inventen su ritual, inventen su ritual, inventen el ritual que puede ser adaptado para ustedes para cerrar el año y comenzar para los nuevos que están empezando a usar este kit con todas las posibilidades que les da cada uno de estos aceites para trabajar diferentes aspectos de las emociones. Así que, bueno, era un poquito lo que yo les quería compartir, acuérdense siempre de inhalar pies apoyados en el piso, inhalar con ojos cerrados, poniendo nuestras manos adelante porque si nosotros usamos las manos para colocar en la nuca, el aceite nos quedan en nuestras manos. Si nosotros colocamos aceite aquí para poner en la planta de los pies, los aceites quedaron en las manos. Entonces, primero hago la aplicación tópica en donde la quiero hacer y luego hago la inhalación. Respiro profundo, llenando el abdomen de aire, retengo y exhalo lento, lento, lento. Puedo tomar por la nariz, exhalar por la nariz o puedo tomar por la nariz, exhalar por la boca. Cada uno como haya aprendido, como se sienta más cómodo, relajo los hombros, relajo la espalda, e inhalo lento y no pienso en nada, solamente permito que el aceite penetre y que exhale. Si quiero hacer una visualización o proyección, por supuesto, tal lo puedo hacer porque el aceite va a potenciar esa idea o esa creencia que yo estoy poniendo en mi mente. Y puedo hacerlo con mi familia en la mesa o puedo hacerlo si se lo van a proponer a otras personas hagan algo lo más sencillo posible salvo que todas las personas que estén ahí sean personas que estén en la misma sintonía que ustedes y no van a sentirse cómodas. Bueno, esa es mi experiencia con mi familia. Bueno, muy bien, yo dejo de compartir este póster que les va a quedar a ustedes aquí ahora cuando terminemos para que ustedes lo puedan imprimir. acuérdense en que siempre en el mismo diálogo en los mismos comentarios del directo posteamos los materiales porque a veces me dicen ¿dónde están? ¿dónde están? Está aquí mismo. Pero de cualquier manera lo vamos a publicar separado las dos cosas que les van a quedar en fotos por ejemplo para que ustedes la puedan encontrar tanto si lo buscan en fotos y también la vamos a poner en la unidad que tiene que ver con las emociones o sea que lo van a poder encontrar por todas partes ¿verdad? para que puedan imprimirlo y regalárselo a los amigos o quienes ustedes quieran. Bueno, espero que les haya sido útil ese pequeño paseo emocional por el kit premium muy rapidito y ahora vamos a escuchar a Romina porque Romina nos trae tres aceites que son de su gusto y que podía haber bueno, ella nos va a compartir por qué eligió esos tres aceites porque en realidad hay tantos que podemos elegir pero bueno me encanta lo que ella eligió adelante Romina Romina sigue sin audio no tienes audio tienes que tocar el micrófono para activar tu audio yo te lo estoy tratando de reiniciar pero por algún motivo no aparece está como cancelado tu audio solo tocar el microfonito y nada más ahora perfecto se te oye perfecto que se ve que algo pasó bueno, no hay problema eso es lo que pasa con la tecnología tenemos que estar aceptar todos estos pequeños inconvenientes muy bien adelante bueno, pues yo voy a hablar de tres aceites que la verdad que yo creo que van unidos de la mano y es el valor el acceptance y el belief bueno, voy a empezar a hablar del valor el valor el valor es un aceite esencial que nos ayuda a liberar nuestras emociones como su nombre propio indica nos ayuda a echarle valor ante situaciones que a lo mejor nos ponen en duda en miedo en fin y lo que nos va a restaurar es la confianza nos va a apoyar en situaciones por ejemplo si tienes que ir a una entrevista de trabajo tienes que hablar en público o incluso echarle valor a hablar de cosas a lo mejor que uno quiere o no puede pero bueno yo creo que hay que echarle valor a la vida y seguir adelante y confiar en nosotros mismos de que forma lo aplicamos pues mira ponemos una gotita en las muñecas en la planta de los pies también aquí detrás de los oídos y lo podemos inhalar directamente de la botella y aplicado en la planta de los pies pues funciona muy bien junto con el aceite vegetal del E.6 es un aceite que lo usan mucho en la técnica de la gota de lluvia y es un aceite que le decimos que es el quiropráctico en la botella tiene un aroma relajante de suave y de armonía este aceite está compuesto de varios entre ellos el ylang ylang el incienso el betiguer el cisco el la bergamota y la manzanilla alemana este aceite mezclado con el terry set y el winter green funciona muy bien cuando tenemos algún problemita de hueso lo aplicamos tres o cuatro veces al día y la verdad es que nos relaja y nos ayuda pues a a no a no tener esos esos problemillas de hueso y en el disruptor también funciona funciona y bueno yo creo que este aceite nos ayuda a cambiar y a salir a salir adelante y a tener valor y a relajarnos ahora voy a hablar del del bilir ay perdón me equivoqué este no va en el disruptor porque lleva aceite como son tantos bueno el bilir este aceite como su nombre dice significa creer creer en nosotros mismos creer en los demás nos aporta felicidad esperanza y nos da un sentimiento de paz y alegría también saca lo mejor de cada uno de nosotros es un aceite optimista y aparte de que hace de que creamos lo imposible lo podemos aplicar directamente inhalar directamente también unas cuantas gotas detrás de los oídos y en la frente si nos ponemos tres gotitas y nos masajeamos un poco nos da una sensación de calma por lo menos este aceite es creer en nosotros mismos y en nuestros sueños también es una mezcla que lleva geranio lleva cilantro balsamfil aidahoe aidahoe balsamfil incienso y de cuando seránida lo mismo y este aceite ponértelo y pensar de que siempre algo maravilloso va a suceder es un aceite como dije antes o químico y y el otro aceite el tercero es el aceite de aceptar el aceptarse este aceite nos ayuda a aceptar que no es poco y tampoco es fácil nos ayuda a aceptar a nosotros mismos aceptar a los demás como somos y cuando por ejemplo las personas que hacen yoga o hacen meditación pues nos ayuda bastante a la hora de hacer estos ejercicios nos promueve nuestro autocontrol y también se puede se puede aplicar directamente y en el difusor también lo podemos poner en el cuello y detrás de los oídos también yo me lo pongo siempre en las muñecas porque la verdad es que huele de maravilloso y también lleva varios aceites que son el neroli el sandalwood el incienso el glutansi el geranio Romina lo que lo que me gustaría pedirte es que me encanta que hayas comentado acerca de cada uno y lo que contiene pero más que nada cómo le sugieres por qué elegiste estos tres aceites y cómo los usarías tú el valor te lo pondrías en la planta de los pies dónde te pondrías el aceptan dónde te pondrías el bilib cuántas j eso es lo que un pequeño ritual o ceremonia que harías con ellos el valor en la planta de los pies directamente más en la planta de los pies también en las muñecas y después en la palma de las manos y lo inhalas directamente en la nariz el aceptan también lo podría poner en las muñecas en el cuello también y en la frente y el bilib también en la planta de los pies y por supuesto en la nuca también funciona muy bien en las muñecas ok muchísimas gracias Romina gracias a ustedes feliz año gracias gracias igualmente adelante Regini también estás sin sonido no se te oye pero no sé por qué no tiene sonido usa si quieres el iPad porque en el iPad Romina se escuchaba muy bien pero aquí a pesar de que tienes activado el sonido no se oye nada lo tengo activado sí ahora sí ahora se escucha vale bueno perfecto adelante ahí se fue de nuevo tu sonido en silencio en silencio total estás ahora pisa que fue de nuevo no la de 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 con el iPad de Romina sí perfecto sí vale bueno pues yo voy a hablar de tres aceites también me encantan son van en muy en una misma línea los tres juntos y son tres aceites con los que yo me identifico muchísimo muchísimo pues son el gratitude el joy y el abundance la abundancia entonces son tres aceites los tres hacen una especie de sincronicidad de sinergia los tres juntos actúan y potencian todo muchísimo el gratis por ejemplo que es el primero de que voy a hablar me encanta es un aceite que es una mezcla que lleva varios aceites como son el incienso la mirra el el abeto balsámico de de Idaho y el northern black spruce lleva también hidanilán lleva cilantro y es que es un aceite nada más que olerlo se te se te sube todo te eleva muchísimo la la vibración y y estás en una permanente corriente de de agradecimiento es un aceite que cuanto más lo usa más lo usa porque la me explico quiero decir que la ley del del universo la ley de la gratitud es una de las leyes más potentes del del universo por lo menos es lo que yo pienso entonces cuanto más agradece más motivos tienes en tu vida para agradecer entonces cuando vibras en agradecimiento pues a tu vida llegan un montón de cosas que hacen que sigas teniendo que te agradecer a mí me gusta mucho utilizarlo inhalado porque no sé noto como que que hace más más efecto porque a la vez que que lo inhalo ya visualizo todo aquello que he pedido que quiero agradecer y doy por hecho que ya está en mi vida entonces lo agradezco antes de que pase por supuesto también en el detector porque huele en tu casa fenomenal en la planta de los pies y luego como perfume por eso lo tengo yo aquí con el rollo me lo aplico todas las mañanas aquí en el saca de corazón y por aquí detrás de las orejas y en las y en las y en las muñecas entonces huele de maravilla yo tengo un mantra que lo utilizo con este aceite es muy cortito lo voy a lo voy a compartir porque a alguien le viene bien lo enseñó mi profe de Tai Chi y es el siguiente mi sangre y mi chip fluyen suavemente estoy lleno de paz y armonía estoy libre de dolor y enfermedad y estoy bendecida por la buena fortuna entonces dice eso inhala el aceite y ya está es que lo demás sobra todo entonces es un aceite que yo tengo un ritual también que lo hacemos en casa en fin de año con los tres aceites con el gratitude la abundancia y el joy y es el siguiente en una carta después de haber cenado antes de que sean las doce de la noche en una carta en un folio cada uno escribe pues todo lo que tiene que agradecer de todo lo que le ha pasado durante durante el año y y luego una vez que ya hayas agradecido pues haces tus peticiones lanzas tus peticiones al universo antes de cerrar la carta en el sobre por dentro encima del papel agregas una gota del gratitude de la abundancia y del joy cierras el sobre pones de remitente pones tu nombre y de destinatario pones por fuera universo y al día siguiente y al día siguiente y día uno cogemos todos los sobres y los echamos en el buzón de correo y ahí queda lanzado está y y funciona puedo decir entonces el aceite de gratitud también va a generar en nosotros esa corriente esa frecuencia como si fuese que estás en una emisora de radio emitiendo continuamente agradecimiento porque parece una palabra como hoy en día muy muy común o sea gracias 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 pero cuando la dice desde aquí la chiesa dice usted y en verdadera gratitud es muy potente y y bueno prácticamente creo que he dicho todo lo del lo del gratitud es un aceite que va unido al de abundancia que es lo que voy a hablar ahora el aceite de abundancia es una mezcla de nincenso de miva de clavo de canela de pifidre y de pachino en el oriente antiguamente las personas que tenían mucha abundancia de de clavo y de canela eran los que se les consideraban ricos o sea el marcador de la riqueza era el que poseyera clavo y canela es un aceite que yo lo o de la manera que yo lo uso es que dejo caer unas gotas en el monedero en la cartera las tarjetas de crédito me hago también un cuchi cuchi con el que me lo me lo rocío por el por el cuerpo y y eso hace que tu campo magnético se expanda y esté ya proyectando abundancia en tu alrededor también lo puedes poner en el difusor para que en tu casa haya abundancia o lo puedes poner en el difusor del trabajo para que el trabajo también esté generando abundancia es un aceite que también lo puedes utilizar para pintar por ejemplo las paredes de tu hogar si en la mezcla de la pintura le vas a caer una gota y entonces pues estás expandiendo y estás poniendo la abundancia en ese ambiente en ese sitio donde donde estás trabajando o en tu casa lo que está mente si lo pones en la planta de los pies estás alineándote con la con la ley de la abundancia también y el tema de la abundancia es un es un aceite que funciona mucho pero funciona también según tus creencias porque no sé por qué no todo el mundo está abierto a la abundancia en la vida que el universo tiene abundancia de sobra para dar y para pelear pero qué pasa que hay personas que por motivos culturales o de creencias o por incluso porque están ahí en sus células tienen ahí un programa de generaciones a lo mejor de hace mucho tiempo para acá en el que no me digo y no sé dónde tengo que mirar para acá bueno yo estoy mirando y no sé para dónde entonces pues lo que decía que hay personas que parece que no se creen merecedoras de tener abundancia en su vida porque les crean un sentimiento de culpabilidad o de remontimiento cositas así porque son programas como digo que están instalados en nuestra célula que a lo mejor de que no nos tienes atrás entonces antes de utilizar el aceite de abundancia creo yo recomiendo utilizar primero otros aceites que nos liberemos de esos programas para luego estar preparados y recibir la abundancia de nuestra vida por ejemplo podríamos utilizar primero el aceite de release que sería para soltar que es lo que significa la palabra release para soltar todas esas creencias para quitar todos estos programas que tenemos en nuestra vida y estar abiertos a recibir la abundancia también podríamos utilizar el aceite de aceptance que habló Romina antes para aceptar esa abundancia y y ver que somos merecedores de esta abundancia y luego el aceite del forgiveness el aceite del perdón para perdonar cualquier creencia que tenemos de que nosotros mismos no somos merecedores de esta abundancia entonces trabajándose en el aceite pues luego ya tenemos como digo yo el vaso vacío para llenarlo de abundancia y bueno junto con el aceite de gratitud pues inhalas gratitud recibes abundancia agradeces abundancia recibes más abundancia con lo cual es como un círculo en el que van los dos de la mano cuanto más agradeces más abundancia entra en tu vida y así pues se va creando esa corriente energética y esa frecuencia tan alta por los aceites que contienen ambos tan potentes y tu campo magnético se expande creando y vibrando esta abundancia y luego y luego ya por último el joy que claro que después de generar tanta gratitud y tanta abundancia como no pues la alegría entra en nuestra vida y por supuesto también para que haya alegría o sea para que haya mejor dicho para que haya gratitud y abundancia tiene que haber alegría porque si no hay alegría estamos con un con un bajón con un mal humor con un mal carácter y demás pues poca poca abundancia vamos a entonces el joy es una mezcla maravillosa que que lleva rosa lleva peraño lleva bergamota lleva limón lleva mandarina lleva jazmín entonces es una oportunidad para poder disfrutar de los beneficios del aroma de la rosa también ya que no todos muchas veces podemos tener la rosa a mano entonces el joy nos va a elevar el estado de ánimo es muy recomendable en situaciones donde está instaurada la pena es un aceite que yo recomiendo mucho para personas mayores ya con una edad avanzada cuando han perdido esa gana ese ánimo por la vida pues es un aceite para para como perfume es una delicia estar poniéndole el rolón y aplicándotelo detrás del cuello en las uñas nunca en las carotiras en las muñecas en la planta de los pies en el difusor estos días de navidad es una maravilla ponerlo en el difusor en casa porque huele fenomenal y va a dar ese ambiente de alegría va a ser que tenga siempre una sonrisa en la cara con lo cual vas a traer cosas positivas a tu entorno y luego ¿qué más puedo decir de Joy? a mí me encanta es una de mis mezclas favoritas también estos tres son como los reyes magos los reyes magos de de crear un ritual y a estas fechas utilizarlo mucho 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 de gratitud agradecer todo lo que se ha pasado en el año no catalogarlo como bueno sino simplemente agradecer todo que lo de bueno desde creencias tuyas lo que para uno puede ser bueno para otro no o viceversa lo que para ti puede ser malo para otra persona no entonces lo de bueno o malo olvídalo simplemente agradece 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 que estás viva agradece que es un año más agradece a todas las personas que tienes todavía a tu alrededor y ya está entonces es como el melchor de la navidad el de abundancia es como el gastar porque para generar abundancia a tu vida el año que viene y el joy para celebrarlo con alegría todo eso que la vida te da todos los días y bueno creo que no me olvido de nada más más o menos creo que lo he dicho todo si Lilian tú quieres añadir algo yo no se me ocurre es que nada más que inhalando con aceite las palabras sobran ya no hay nada más que decir solo inhalalo si no has hecho tu pedido este mes te recomiendo que pidas alguno de ellos inhala 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 y las palabras sobran olvídate de lo demás y nada y el paso que estamos hablando de gratitude pues aprovecho el directo de este fin de año para agradecer a Lilian sobre todo de estar siempre 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 ahí con esta paciencia con esta alegría con ese joy que tiene ella siempre me parece que se baña en joy que tiene una rusa súper contagiosa que a mí me encanta y agradecerle que siempre está ahí apoyándonos enseñándonos que ha hecho posible todo esto directo durante todo el año y todo bueno quienes conocemos a Lilian ya saben todo lo que quiero decir así que muchas gracias Lilian de verdad de corazón gracias por estar aquí gracias a ustedes y bueno a todas las compañeras que también han estado durante todo el año ahí y y pa'lante que ahí seguiremos todas juntas disfrutando de los aceites compartiendo y hablando super chachi inhalando mucho mucho hoy vale gracias gracias muchísimas gracias que tengan un fin de año maravilloso ustedes pueden elegir de los aceites que tienen ahí o de los aceites que acaban de nombrar Romina y Rashini acceptance gratitude believe believe que quiere decir creer acceptance que quiere decir aceptación gratitud gratitud obviamente joy alegría y abundancia abundancia entonces ustedes pueden agregar ya hay todavía hay varias personas bueno decenas de ellas dentro de los 1800 que hay en nuestro grupo 1900 que todavía no han hecho su pedido o sea que tienen la oportunidad de agregar alguno de estos aceites hay algunos que tienen un precio muy bajo aceptan si es muy económico joy y es súper barato así que realmente son aceites esenciales que pueden agregar a su orden para que les lleguen si no les llega para fin de año les va a llegar para Reyes y sobre todo para regalar algo tan bonito en Reyes como regalar aceites esenciales o regalar algo de Young Living lo que pueden hacer las personas nuevas con este con este estas pequeñas recordatorios de que trabaja que emoción que tipo de emociones trabajan cada uno de los aceites del ki de inicio en cualquiera de los mercados Europa México o Estados Unidos es elegir tres o cuatro de ellos colocar uno en la planta de los pies como nos decía Romina quedarnos relajados en un lugar e inhalar ¿verdad? si no tienen gratitud pues elijan algunos de los del kit premium o otros que ustedes tengan para proyectar ese sentimiento de gratitud a mí me encanta el aceite Humility me fascina se llama Humility Humility con H de humildad pero creo que no lo tenemos acá no lo tenemos aquí en Europa lo tenemos en Estados Unidos y es uno de los que hemos regalado durante el año más de una vez en diferentes promociones etc ¿creen ustedes su propio ritual? en su propia ceremonia de cierre me encantó lo de la carta que nos propone Rajini y me gustaría que ese mantra que mencionaste sabés que tu transmisión se iba y se venía bastante la voz por lo menos para mí capaz que ahora cuando quede grabado en Facebook queda súper claro pero si lo puedes escribir Rajini podría ser que escribas esa oración que se repite varias veces inhalando un aceite me encantó me gustaría que la repitieras para terminar ¿puede ser? estás en silencio otra vez no hay sonido qué raro en la computadora a ver toca algo en la compu ahí 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 sí vino ahí vino me quedo aquí yo agradezco a Romina muchísimas gracias Romina muchísimas gracias Rajini pero quería hacer algún cierre diferente y bueno vamos a aprovechar tu frase lo único que te pido es que la digas más lenta capaz que cada uno de los que están escuchando Fernanda Díaz Patricia Latig las compañeras de Naval Carnero Marta Elizabeth Glenis Bárbara Bredi Rosa Elia Romero Asela Stajalo Paola Cano Susana López Cano Fabiola Serna Ana Orden Lucina todas las personas que están en la transmisión Sandra Moreno Angélica Rivas Adriana Esmeralda Barrasa todas las personas que han ido entrando y que están acá en la transmisión que tomen un aceite en este momento el que tengan a mano puede ser Christmas Spirit puede ser Lavanda puede ser Incienso puede ser Believe puede ser Transformation el que a ustedes les vibre y vamos a repetir y escuchar esta frase tan bonita esta como una especie de oración o algo así o frase o mantra que se dice para repetir varias veces ¿verdad? Y cerramos la transmisión ¿te parece? Vale Perfecto Bueno dale Besito Feliz año Mi sangre y mi chi fluyen suavemente Estoy lleno de paz y armonía Estoy libre de dolor de enfermedad Estoy bendecida por la buena fortuna Mi sangre y mi chi fluyen suavemente Estoy Mi sangre y mi chi fluyen suavemente Estoy libre Mi sangre y mi chi fluyen suavemente Estoy llena de paz y armonía Estoy libre de dolor de enfermedad Estoy bendecida por la buena fortuna Mi sangre y mi chi fluyen suavemente Estoy libre de dolor de enfermedad Estoy bendecida por la buena fortuna Ahí me faltó Ya me he puesto nerviosa No te preocupes porque uno tiene que estar en la situación para repetirlo Dice mi sangre y mi chi Les aclaro a las compañeras que chi es energía Es la energía que tenemos en nuestro cuerpo Ki, chi o prana Bueno Muchísimas gracias que tengan un final de año espectacular y un comienzo de año maravilloso rodeado de aromas de energía y de alegría Bendiciones para todos Gracias Gracias Romy Gracias Rashini Gracias a todas y a todos Venimos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.